Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en esta ocasión dándole inicio a nuestro curso práctico de Ajax creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a pasar a explicar lo que es Ajax muchos de los colegas quizás no están familiarizados con este término ni con lo que hace Ajax entonces vamos a tomar este primero video, yo no soy muy amigo de las diapositivas excepto en los cursos presenciales de los cuales tengo cerca de 3 años que no doy un seminario vamos a pasar a ver acá lo que es el Ajax las ventajas en este curso práctico de Ajax el Ajax te permite hacer sugerencias de formulario es decir, te va a extender el HTML, te va a permitir informarte correos que entran automáticamente Ajax en si no es un lenguaje de programación sino es una tecnología permite el autorrellenado, búsquedas en tiempo real eso está totalmente oculto al usuario y se pueden crear incluso chats instantáneos en HTML vamos a ver si el tiempo lo permite y podemos hacer un pequeño chat en HTML utilizando Ajax en cuanto a los requisitos se necesita un conocimiento básico de HTML se necesitan conocimientos básicos de Javascript de hojas de estilo encascada o CSS y nociones de programación web sea con PHP o con JSP Javaserver Pages recuerde que en los video tutoriales gratuitos te estamos obsequiando más de 100 videos con una duración de 30 horas donde abordamos muchos de estos tópicos HTML, Javascript, hojas de estilo encascada PHP e incluso JQuery ya JSP es una materia de estudio aparte con Java en cuanto a quien va dirigido este curso práctico de Ajax bueno a programadores web que quieran conocer esta tecnología y que la quieran utilizar en sus aplicaciones un programador web que te programe en PHP lo va a necesitar lo va a necesitar un programador que programe en JSP lo va a necesitar un programador que lo haga en ASP.NET e incluso lenguajes no muy conocidos como Python y Ruby on Rails lo van a necesitar entonces va dirigido a programadores web hay que saber manejar Ajax para poder utilizarlo y entenderlo en otros lenguajes cuando se use allá Ajax puede incluso salvarnos de hacer unas mejoras en nuestras páginas web sea el lenguaje que utilicemos y por eso es que es tan importante aprenderlo y bueno también va dirigido a interesados en programación web en cualquiera de los lenguajes que hemos comentado qué significa Ajax significa Asynchronous Javascript and XML como puedes darte cuenta yo le coloqué en letra negrita precisamente de donde se deriva el nombre Ajax y te puedes dar cuenta que incluye a Javascript e incluye a XML Javascript es quien hace el trabajo más fuerte XML sirve para el manejo de datos y te puedes dar cuenta que es una tecnología no es un lenguaje de programación se utiliza el HTML HTTP request para comunicarse con el servidor esto lo vamos a utilizar bastante y lo vamos a ver en su momento la principal característica es la comunicación asíncrona ya vamos a ver qué es eso y las páginas que eran más dinámicas a pesar de utilizar PHP, JSP, ASP.NET Ajax como ya dije no es un lenguaje de programación es una tecnología que envuelve HTML, hoja de estilo en cascada, XML, DOM y Javascript continuamos cómo funciona Ajax mira ve en una aplicación web clásica tienes como cliente tu navegador o interfaz de usuario este cliente se comunica vía HTTP con el servidor web el servidor web a su vez se comunica con la base de datos ve que el servidor lo componen las bases de datos y el servidor web el servidor web se comunica con la base de datos la base de datos devuelve la respuesta vía HTML o vía CSS y lo puedes ver en el navegador o en la interfaz de usuario esto sale de el servidor vía HTTP ahora cómo funciona Ajax mira ve Ajax puede parecer que es más complejo entenderlo pero a la vez es más productivo vamos a ver el cliente sigue siendo acá mira ve el navegador o la interfaz de usuario pero dentro del mismo cuadrito de cliente está el motor Ajax entonces se hace una llamada de JavaScript esto es cuando vamos a ubicar el dato en una aplicación web Ajax cuando vamos a ubicar el dato en el servidor se hace una llamada a JavaScript en el motor Ajax luego sale la petición HTTP HTTP comunicación HTTP se comunica con el servidor web este servidor web se comunica a su vez con la base de datos ve que aquí la parte de servidor es igual pero en la parte de la forma en que llega la petición HTTP es distinta de la que llega acá porque pasa por el motor Ajax el servidor web se comunica con la base de datos la base de datos devuelve los datos los datos ok los datos ve que no está devolviendo ni HTML ni CSS está devolviendo los datos vía XML entonces ya soltamos el servidor nos comunicamos HTTP pero ahora nos comunicamos con este señor intermedio que está acá que es el motor Ajax le pasamos los datos XML y él es el que va a devolver antes lo devolvía el servidor web él va a devolver HTML y CSS lógicamente con los datos XML que acaba de recibir de la base de datos y lo muestra en la interfaz de usuario o en el navegador esto es transparente al usuario el usuario no se entera de que es lo que está pasando acá ni tampoco se entera de lo que está pasando acá lógicamente el que es programador sabe acá luego que recoge los datos como tiene que devolver a la interfaz de usuario sea con jsp sea con asp.net o con php tiene que devolver también HTML y CSS en muchos casos ¿si? mientras que aquí está algo oculto en el cliente donde el usuario no se entera ni el programador tampoco ¿si? solo se entera de que existe eso allí esperamos que este gráfico que es un gráfico clásico que puedes encontrar por internet te explique la diferencia entre una aplicación web clásica y una aplicación web AJAX ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? bueno vamos a utilizar el Firebug para que nos permita depurar algún error en el navegador Firefox vamos a utilizar a Aptana como editor de texto para lo que son las aplicaciones el Notepad Plus Plus para abrir los datos XML los archivos JSP o los archivos PHP vamos a utilizar un servidor HTTP para PHP que tenga Apache y vamos a utilizar el Apache Tomcat para JSP ok entonces con esto hemos terminado la parte teórica de lo que es nuestro curso práctico de AJAX espero que te haya servido vamos entonces a pasar a ver donde vamos a descargar las herramientas que te voy a suministrar bien entonces estamos acá en el navegador acá en el navegador puedes darte cuenta que estamos en Aptana si y mira la cantidad de personas que ha descargado el Aptana estudio 3 6.141.178 personas para descargarlo le haces clic acá es una interfaz como te puedes dar cuenta muy parecida a la de Eclipse si vamos acá nuevamente aquí y luego tienes para los requerimientos para Windows XP o más nuevo aquí tienes el estudio completo 3.4.0 es compatible con X86 con el procesador X86 y también compatible con 64 entonces puedes descargar la que dice Stand Alone Version como te dije yo por lo general en todos los cursos entrego lo que son las herramientas para que no tengan que descargarla si pero bueno acá están las páginas donde se pueden descargar igualmente como hicimos con el Magento puedes colocar tu nombre y tu dirección de email para que ellos estén bien las noticias acerca del producto y acá comienzas la descarga Aptana es un editor bastante utilizado en lo que es el desarrollo para crear aplicaciones un entorno de desarrollo completo basado en Eclipse con la interfaz de Eclipse que puede ser extendido para manejar Rubin Rails PHP aplicaciones Python ok y es compatible con HTML CSS y Javascript entonces para nosotros nos sirve la Standalone version aquí están otros productos que puedes revisar con más calma entonces aquí tenemos nuestra principal herramienta que es el editor Aptana luego nos vamos a ir a ubicar el Notepad Plus Plus el Notepad Plus Plus nos va a permitir también es un editor bastante interesante pero nos va a permitir más que todo visualizar el contenido del código fuente de lo que es los archivos XML los archivos que tengan que ver con PHP o con JSP los archivos que van al servidor para manejar lo que es el Apache para PHP tienes tres alternativas aquí tengo la alternativa que es el EasyWamp que es el que he utilizado por bastante tiempo incluso acá la última actualización fue hecha recientemente entonces tienes también por acá el todo esto está en Source Forge Net ok como puedes ver ahí arriba tienes también para escoger el Xchamp mira que comparado con el EasyWamp el Xchamp ve cuántas veces lo han descargado ¿no? 151.616 o sea que es el más popular para mí es el más popular el Xchamp aquí tienen también el Wamp Server que también se está haciendo muy popular mira ve 98.000 descargas ¿sí? y estas son las características ok mientras que aquí las características del Xchamp las tienes y también las actualizaciones 86% por acá 84% por acá y el Wamp Server tiene 86% entonces el EasyWamp que es el que yo utilizo precisamente el EasyWamp es el que menos porcentaje de calificación tiene entre los usuarios y por último vamos a instalar también el Apache Tomcat que nos va a permitir interpretar lo que es el código JSP Java Server Pages vamos a descargar la versión 7 ok yo voy a utilizar el EasyWamp para lo que tiene que ver con PHP y entonces vemos los archivos el contenido de los archivos con el Notepad y con el Aptana vamos a trabajar el Firebug lo instalamos a partir del video número 2 de este curso y vamos a tener nuestro entorno ya nuestras herramientas instaladas te mando un abrazo Cibernauta y este ha sido nuestro primer video del curso de Ajax hasta entonces gracias